El escenario. Mira con la que lleva. Ya. O sea, un Jota lo lleva requeno. Ese es del tren de la fresa, ese vagón. Este primero, ¿no? Ese primero es del tren de la fresa. Es de low-core rail. Esta era gallega, o sea, no quiero. 3.33 de low-core rail con Jota en cabeza y plataformas en dirección al ramal de Orcasitas, aquí maniobrando en Villaverde Bajo, a las 13 horas 15 minutos. Gracias. 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 Gracias.